La 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 Ahora si que nos vamos un aplauso fuerte, bien fuerte para Cruzinho el único tío capaz de meter de gustos a esta canción Olvidar en Madrid de Taipa y las penas del mundo No vio ni descansar en la noche sin rumbo No vio ni descansar en la noche sin rumbo